Perdóname por ser así, hoy tomé, sé que es un error, pero hermana mía, tú no sabes lo que me pasó, este año tuve que pasar la porro dificultad de mi vida, me secuestraron, estuve a punto de matarme, y yo gracias a eso me enferme, estuve a punto de morir, fue antes que me llevan al hospital conocí a Jesucristo, porque estuve sola en una ciudad, sola, porque soy estudiante, Dios me salvó la vida, no fue un sueño, fue una visión, pude ver que me salvó la vida, Él me salvó la vida, estuve a punto de morir, me salvó la vida, yo antes yo no creía en Él, Él ni sabía que existía, amaba mi manera, pero ahora sí confío en Él, sé que puedo hacer grandes cosas, y los problemas que se vinieron aterrados, puedes solucionar gracias a Él.